Ahora vamos a trabajar con GeoDatabases. Normalmente cuando creamos un nuevo proyecto en la pantalla inicial de Argus Pro, cuando creamos un nuevo mapa, aquí normalmente pongo el nombre y me crea en esta carpeta la GeoDatabase. Pero volviendo al proyecto actual, en caso que desee continuar trabajando en un solo proyecto todo este curso, voy a ir acá al menú View, acá tenemos el grupo Windows y vamos a seleccionar Catalog View. Aquí en Catalog View sería como un explorador de Windows. Si vamos acá donde dice Database, tenemos la GeoDatabase actual, es decir, todo lo que hemos visto en este curso, las capas que se han generado, si abrimos, están aquí. Bien podría trabajar dentro de esta GeoDatabase o puedo crear una nueva. Para crear una nueva, voy a hacer aquí clic derecho y selecciono New File GeoDatabase. Acá me dice la ubicación donde la deseo guardar. Voy a dejarla dentro de la carpeta de nuestro curso y la voy a llamar Ciudad. Le damos Guardar y ya se me creó la GeoDatabase. Es algo muy sencillo. Ahora, lo que vamos a hacer es crear y configurar los dominios. Para ello, hacemos clic derecho sobre la GeoDatabase y abrimos acá donde dice Domains. Se me abre esta ventana. Si vamos al manual, en crear y configurar dominios, a continuación vamos a tener una tabla. En base a esta tabla vamos a configurar los objetos para los dominios dentro de la GeoDatabase. Por ejemplo, el primer dominio sería DOM.CODE. Es tipo texto y tiene estos códigos y una descripción para cada código. Primero los creamos y más adelante vamos a ver la utilidad de estos dominios. Por ejemplo, en DomainName, aquí voy a crear el primer que sería DOM con mayúsculas y un bajo CODE. Enter. En tipo de campo es texto. Le dejo texto. En descripción puedo agregar una descripción. Por ejemplo, descripción de los códigos. Y seguidamente tenemos acá donde dice CODE y DESCRIPTION. Voy a hacer más grande esto. Y aquí es donde juegan los dominios. En CODE voy a colocar el primer código. Que sería POV01. Y la descripción en este caso es CONCENTRACIÓN DE VIVIENAS. Regreso a la tabla. El siguiente es Río Simple menor a 12 metros. El siguiente, PREDIOS URBANOS. Y termino este dominio con curvas de nivel. Entonces el segundo sería Río 1. Río 01. Río Simple menor a 12 metros de ancho. Río Simple menor a 12 metros de ancho. El siguiente, PRE01. PREDIOS URBANOS. El siguiente, VIA 01. EJE VIAL. Y el último, en este caso, PUR01. CURVAS DE NIVEL. De esta forma tengo el primer dominio. Ahora debo hacer lo mismo con el siguiente dominio. Si regreso a la tabla. El siguiente dominio se llama POV DESK. El campo es SHORT. Y tiene tres códigos. 1, 2, 3. Y acá está la descripción para cada uno. Entonces regresamos. POV-DESK. La descripción. Le voy a poner descripción de la población. Este ya es tipo SHORT. Le cambio a SHORT. Le dejamos en DOMAINTYPE. CODE ESVALUE DOMAIN. Y aquí recuerden que tenemos tres. El primero era uno de uno a cincuenta viviendas. Y continúo así con el resto de los códigos. Y con el resto de los dominios. No se olviden guardar constantemente los cambios. Y de esta forma he terminado con el último. Que es VIAS DESK. Y aquí tengo el código y la descripción. Para cada una de estas vías. Recuerden que la información está aquí. En la tabla 11. Vemos aquí cada uno de los dominios. Ahora ya podemos cerrar clic. Y vamos a ingresar dentro de la geodatabase. Hago doble clic. No tiene nada. Ahora lo que vamos a ver es. Cómo crear y administrar un Feature Dataset. Que un Feature Dataset no sería como una subcarpeta. Digamos uno entre comillas. En el manual nos dice que debemos crear los siguientes. Por ejemplo acá tenemos cuatro. Concentración humana. Hidrografía. Eje vial. Y redir. Es sumamente sencillo igualmente. Copio el nombre. Control C. Ya dentro de la geodatabase. En este caso ciudad. Hago clic derecho. Y me voy donde dice new. Y voy a hacer clic en Feature Dataset. Acá le pongo el nombre. Control V. En este caso el primero es. Concentración humana. Y acá el sistema de coordenadas. Porque todas las capas. Que están dentro de este Feature Dataset. Van a tener el mismo sistema de coordenadas. En este caso voy acá. En los favoritos. Yo lo tengo al WGS84. Zona 17. Le doy ok. Y hago clic en RAM. Me crea el de concentración humana. Vamos a poner el B. Sería hidrografía. RAM. El C eje vial. Y el D tenemos relieve. Y como pueden chequear. Es muy sencillo. Y como siguiente paso. Vamos a ver. Como crear y administrar. Un Feature Class. Para hacerlo más sencillo. Un Feature Class. No es otra cosa más que. Un shapefile. O una capa vectorial. Dentro de una geodatabase. Esto entre comillas. Si vamos a la tabla 12 del manual. Aquí tenemos la estructura. De los Feature Class. El primer Feature Class. Por ejemplo. Es un punto. Va dentro del Feature Dataset. Concentración humana. Y su nombre va a ser. Poblado P. Va acá a tener. Los campos que debemos crear. Y también. Los dominios. A los cuales vamos a vincular. Aquí tenemos. La descripción. El tipo. Sea de texto. Un short. Un doble. Y la extensión. Entonces vamos con el primero. Que dice punto. Sería poblado P. Entonces. Dentro de la geodatabase ciudad. Iría. A concentración humana. Aquí está vacía. Para crear un nuevo Feature Class. Voy a hacer lo siguiente. Clic derecho. New. Feature Class. En name. En este caso. Sería el primero. Poblado P. Poblado. Guión bajo P. Este es. Tipo. Punto. Entonces sería. Point. Geometría. Luego hacemos clic. En siguiente. Y aquí. Es donde vamos. A crear todos los campos. Por ejemplo. El primer campo. Sería. Cost. Es tipo. Texto. Y tiene. Una longitud. De 5. O una extensión. Le ponemos 5. El siguiente campo. Es descripción. El siguiente. NAM. El siguiente. PopCost. Entonces ponemos. Descripción. Una ventaja. Es que acá ya podemos usar. Tildes. A diferencia de un shapefile. Que no es posible. Tipo. Texto. La longitud. 50. Y acá dice. Domain. Acá. A este campo. Lo podemos vincular. A un dominio. En este caso. Hemos asignado. El dominio. DomCode. Entonces. En dominio. Selecciono. DomCode. Porque recuerden. Que este es un dominio. Tipo texto. El siguiente. Es NAM. Tipo texto. La longitud. Le dejamos. En 50. El siguiente campo. PopCode. Este es. Tipo short. El siguiente. Es. Pop. Y un bajo. Desk. También tipo short. Pero este. Ya tiene un dominio. Que hay que asignar. PopDesk. Entonces. Acá en dominio. Voy a seleccionar. El dominio. PopDesk. Acá está. La lista de dominios. Que son tipo short. Y el siguiente. Num. Este. Es tipo doble. Le damos. Siguiente. Sistema de coordenadas. Siguiente. 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 Y finalizar. De esta forma. Ya creé. La primera que dice. Poblado P. Ahora voy a crear. Los siguientes. Feature class. En este caso. Tengo una línea. Polígono. Línea. Debo crearlos a todo. Para continuar. Dentro de la misma. Feature dataset. En este caso. Concentración humana. El otro que tenemos. Es. Previous P. Voy a copiarlo. Control C. Es tipo polígono. Y acá tenemos. El código descripción. Num. Precode. Predesc. Entonces hago. Clic derecho. New. Feature class. El nombre. Previous P. Es tipo polígono. Hago siguiente. Y aquí voy a agregar. Los campos. El primero. Code. Texto. Longitud 5. Descripción. Con tilde ya uso. Tipo texto. Longitud 50. Este ya está vinculado al dominio. Dom code. Siguiente campo. Num. Tipo texto. Longitud 50. Siguiente campo. Precode. Este es tipo short. El siguiente. Pre. Guión bajo. Desk. Este es tipo short. Pero este ya tiene el dominio. En este caso sería. Predesc. Verifico que todo esté correcto. Acorde a la tabla. Y le puedo hacer clic. Directamente. En finalizar. Y acá ya tengo. Los dos feature class. Para concentración humana. Procedo de la misma forma. Con el resto de feature class. Correspondientes. Tanto para hidrografía. Eje vial. Y relieve. Y acá ya elabore todo. Por ejemplo. Para hidrografía. Para eje vial. Y para relieve. Ahora. El siguiente paso. Es ver. Cómo ingresar la información. De un shapefile. A una geodatabaster. En este caso. Dentro de la carpeta. Arc Pro. De nuestro curso. Tenemos la carpeta. 15 geodatabase. Acá tenemos. Algunas. Capas. Vectoriales. En formato shapefile. Y estas las vamos a insertar. En la geodatabase. Por ejemplo. Si creo. Un nuevo mapa. Por decir. Me voy a insert. Un nuevo mapa. Me va a crear un nuevo mapa. O simplemente. Yo puedo trabajar aquí. En el mapa 5. Donde dice. Los geoprocesos. Y agregar las capas. En este lugar. Para ello. Desde catálogo. Por ejemplo. Hago clic derecho. Poblados. Poblado P. Clic derecho. Add to map 5. Si voy al mapa 5. Acá tengo poblados. Si abro su tabla de atributos. Un attribute table. No tengo nada. Voy a eliminar esta capa. Remove. Dentro de la carpeta. De la geodatabase. Por ejemplo. Tengo poblados. Simplemente voy a arrastrar. Como ejemplo. El shp. Y acá. Tengo los poblados. Y tengo su información. En la tabla de atributos. Y tiene los mismos campos. Del feature class. Eliminar esta capa nuevamente. Remove. Y regreso al catálogo. Aquí voy a importar esa información. Para ello. Es muy sencillo. Por ejemplo. En poblado. Hago clic derecho. Y selecciono load data. En load data. En input dataset. Debo buscar la capa respectiva. Entonces. Hacemos clic aquí. Y acá tengo. Poblado P. Le pongo. Ok. Acá me dice. Target dataset. A cual se va a vincular. En este caso. A poblado P. Y acá donde dice. Field matching type. Voy a cambiar. A. Use the field map. To reconcile field differences. Y aquí. En la versión. 3.2. De Arjis Pro. Me muestra. De forma diferente. Pero es similar. Por ejemplo. Acá en COS. Parece que no hay ninguna novedad. En NAMP. Y en el resto. Solamente en descripción. Me saca una advertencia. Para chequear esto. Voy a hacer clic. En edit. En edit. Por ejemplo. En COS. Me dice. Que el campo COS. Dentro de la capa. De la geodatabase. Tiene esta información. Y está vinculada. Con la fuente. Digamos. Con source field. Con el campo COS. De shapefile. Esto hay que aclarar. El shapefile. Con el feature class. Para importarlos. Tiene que tener. Los mismos campos. Entonces. COS. Está con COS. Y descripción. No tiene. Un campo que lo vincule. Entonces. Vamos a buscar. Cuál es el campo. Que lo podemos vincular. En este caso. Sería. Descript. Como está. En SHP. Y solo permite. Ocho caracteres. A los campos. Sería este. Lo selecciono. Y ya. Parece que se soluciona todo. NAM. Está con NAM. POF COS. Está con POF COS. Y así. Respectivamente. El resto de los campos. Le damos clic en OK. Y hacemos clic. En Run. Finalizó. Repito. El mismo proceso. Por ejemplo. Acá. En PREDIOUS POF. Clic derecho. Lo a DATA. INPUT DATASET. En este caso. Sería PREDIOUS POF. Y le doy OK. Acá vamos a cambiar. A USE THE FIELD MAP. Acá vamos a editar. Y en DESCRIPCIÓN. Vamos a decirle. Que use el campo correspondiente. En este caso. DESCRIPTS. Le damos OK. Hacemos clic. En Run. Y repetimos este proceso. Para todo el resto. De las capas. Dentro de cada. Feature Dataset. Para curvas de nivel. En eje vial. Y también. En hidrografía. Finalmente. Para configurar. Las tablas. En base a los dominios. Dentro de la Geo Database. Vamos a hacer lo siguiente. Podemos seleccionar. Cualquiera de las capas. En este caso. Eje vial. Por decir. Si hago clic derecho. Add to Map 5. Voy al mapa 5. Y ya me agrega. La capa de vías. Y aquí vamos a ver. Cómo funciona. O la utilidad. De todo este procedimiento. Largo que hemos hecho. Cerca de los dominios. Y su utilidad. Si abro la tabla de atributos. Hago clic derecho. Atribute Table. Aquí en la tabla de atributos. Vemos que tengo. Un código. Vías. Y este código. Lo vamos a pasar a descripción. Por ejemplo. Si yo selecciono. Esta línea. Hago clic derecho. Calculate Field. Y simplemente pongo. El código. Entre comillas. Pongo. Solamente el código. Vía. 01. Y le doy. Aplicar. Le doy ok. Automáticamente. Me ingresa. La información. Del dominio. Lo mismo. Por ejemplo. Acá. En vía. Desk. Y hago. Clic derecho. Acá. Calculate Field. Por ejemplo. Pongo un valor al azar. Acá voy a borrar esto. Envía al desk. Si pongo 1. Le pongo aplicar. Me sale la información que corresponde. 1 corresponde a calle. En base a la tabla de dominios. Que configuramos al inicio. Si pongo 2. Aplicar. Me va a salir autopista. Y así. Sucesivamente. Le dejamos en ok. Y lo mismo. Para por ejemplo. Uso desk. Ok. Me sale una descripción. Otra cosa. Es que. Directamente. Desde la tabla de atributos. Nosotros podemos. Seleccionar. Por decir acá. Cuáles son las opciones disponibles. Entonces pongo por decir. Cura de nivel. A este. Ahí se le pongo. Predios urbanos. Y así. Puedo poner. Cualquiera de estas opciones. Que me permite. El dominio. Entonces. Que gano con esto. Con esto gano. Que no puedo cometer. Errores. Normalmente. En un shapefile. Si pongo eje vial. Acá con mayúsculas. Para otra vía. Por ejemplo. Le pongo eje vial. Con inicial mayúscula. O solo en minúscula. Ya tengo. Tres categorías diferentes. O si uso tildes. Por ejemplo. Acá pavimentada. Una vía. Acá está con tilde. En otra. Uso sin tildes. Entonces. Esto me va a generar. Errores. En la categorización. Esto me permite. Mantener una integridad. En la calidad. De la información. Que agrego. A mi geodatabásico. Para esto. Son los dominios. También hay. Los subtipos. Que se aplican. Bueno. Solamente. A una capa. No a toda una geodatabásica. Voy a limpiar selección. Acá con clear. Y voy a agregar. Toda la información. Por ejemplo. En el código. La voy a pasar a descripción. Entonces. Simplemente hago. Clic derecho en descripción. Calculate field. Y voy a poner. Que descripción. Es igual. A code. Al campo code. Le pongo. Ok. Y me pasa el código. Interneamente. Está el código. Pero lo que me muestra. Es la información del dominio. En nav. Nombre de las vías. No tengo en este caso. En vía desk. Voy a copiar igualmente. Calculate field. Sería. El código. De vía code. Ok. Aquí ya tengo la información. Que corresponde. 1 a calle. 5. Compartir. Reo separador. Y lo mismo hago para uso de este. Calculate field. Y este sería igual a uso cost. El código. Ok. Y me agrega. Toda esa información. Como está codificada. No tiene errores. Lo mismo debo realizar. Para las siguientes capas. Por ejemplo. En el catálogo. Tengo hidrografía. Otra opción de agregar a uno de los mapas. Es arrastrarla. Por ejemplo. Desde la geodatabase. Río simple. Voy a mapa 5. Y lo arrastro. Acá tengo la información del río simple. Si hago clic derecho. Attribute table. Y le agregamos su información. De la misma forma. Descripción. Calculate field. En este caso sería el código. Ok. Me dice. Que corresponde a un río simple. Menor a 12 metros de ancho. Y también para RSI desk. Calculate field. Pongo el código. Ok. O también lo puedo hacer manualmente. Hasta aquí llegamos. Con lo que corresponde. A la geodatabase. Y los dominios. Que permiten mantener la integridad. De la información. Muy bien. Si te gustó este video. No olvides darle una manito arriba. Suscríbete al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. y nos vemos en el próximo próximo video. Gracias.